La buena y la mala. Ojalá la hinchada siga acompañando al equipo que en este momento lo necesita, de verdad que sí. Cali lo mejor. Felicitaciones a todos los hinchas del Cali, venimos a llenar el estadio, no se pudo, pero dentro de 15 días volvemos. Solo Cali. Cinco fechas de sanción que se convirtieron en cinco meses para que la hinchada pudiera venir aquí al estadio del Deportivo Cali. Hoy, cuando ya pudo regresar, vinieron masivamente. Gran marco para la hinchada, gran recibimiento, infortunadamente uno por uno versus Águilas Doradas. Aquí en Tiempo del Hincha, como siempre, le mostramos la reacción de la hinchada verde y blanca. El Cali jugó muy bien, hasta el momento en que empezó a hacer los cambios pintos estuvieron un poco confusos, pero la verdad el Cali jugó bien. Estuvo guerrido, pero no, los cambios estuvieron muy mal. La verdad no era para haber sacado ni a Velasco, no era para haber sacado ni a Arroyo, ni haber sacado a Mantilla. Cali no tiene equipo, jugadores de jerarquía para hacer un segundo tiempo ni nada. Hermano, no entiendo los cambios, ¿cómo va a sacar a Kevin Velasco a Mantilla y a Arroyo, que son los que mejor están jugando, y deja el paraguayo que no le hace un gol al arco iris? Pinto está loco. Yo le creo al paraguayo, yo le creo viejo, y me la juego, me la juego con el Cali. No, el Cali jugó bueno, pero necesitamos quien haga gol. El partido estuvo muy regular, hermano. El Águila vino a quemar tiempo, a tirarse al piso, entonces es un partido muy accidentado. Es un partido... A ver, el Cali desaprovechó algunas oportunidades que tuvo. Yo estoy seguro que si el Cali le hace goles, ellos no queman tiempo, ¿entendés? Un partido muy accidentado, muy malo realmente. Desafortunadamente la expulsión de Águila Dorada perjudicó al Cali, se acabó el partido en ese momento. Quemaron mucho tiempo y el Cali no pudo retomar el ritmo del juego, y bueno, desafortunadamente empató el partido. Un partido difícil, equipo que pega mucho, corta mucho el juego, y necesitamos urgentemente un lateral izquierdo. El partido creo que fue regular, pero hay que sacar que Pinto ha recuperado el Cali. ¿Cómo vio el partido hoy? Bueno, 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 se hizo lo que se pudo, no se pudo ganar, pero pues se jugó bien, al menos. El gol, bien por Arroyo, ¿no? Muy bien por Arroyo, porque la hinchada no gusta mucho a Arroyo, ya lleva dos. ¿Y qué opina de la reacción de toda la gente? ¿Estaba la ancha a venir aquí? No, es que tenemos una hinchada porque nosotros tenemos nuestro estadio, nuestro templo, nuestra casa sagrada. Después del año tan paupérrimo que jugamos el año pasado, de venir de dos empates dubitativos y llenar hoy el estadio 1 a la 8, eso es de las mejores de Colombia. Bacano, chévere volver al estadio, es muy bacano, familia y todo, y en paz como siempre, fútbol en paz en los estadios. Somos la envidia de Sudamérica, viejo, sigue sencillo.